¡Suscríbete al canal! Creo que es una concursante. ¿Sois una academia? Pero, espera, que no me entero, voy para allá. Sígueme, sígueme. ¿Maite Gea concursa? Bueno, sí, no concursa Maite Gea, bailamos con Sangay Serrano. ¡Ah, vale! Sangay Serrano, que esta es la sorpresa de este año. Sangay Serrano es el papá. Y luego actúa la hija. No te lo vas a creer, pero bueno, también se apellida Serrano. Y, ¿habéis ensayado mucho, poco o regular? Más poco que mucho. Uy, esta habla mucho. Voy a preguntarle a esta, que si no esta sale todo el rato en la tele y se hace famosa. A ver, hemos ensayado poquito, pero lo llevamos muy bien. ¿Sí? ¿Cuántos ensayos habéis hecho? Pues... Espera, le pregunto a otra. No, yo no ensayo. ¡Ah, esta no baila, esta no baila! Voy a aquella, voy a aquella. Pues unos... Diez veces lo habremos hecho más. ¿Diez, veinte veces? Diez días de ensayo. Diez días de ensayo, que eso son más veces, porque cada día ensayas muchas veces. Vale, 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 un montón de ensayos. Pues, por las pruebas que he visto, ya han ensayado mucho más que otras. A esta... ¡Ay, a Geray! He visto a Geray, por casualidad. Mira, 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 mira. ¡Oh! No pasa nada, Geray. ¿Me vas a decir en qué nos vas a sorprender? Pues, en las cosas mías. Así se llama el número, las cosas de Geray. Sí. Luego echaremos un cachito para que veáis lo que está haciendo. Mira el fondo que tenemos, Geray. Mira, mira, enfoca el fondo. ¡Ay, por favor, lleno de corazones! ¡Ay! Mari. Os dejo, me voy a colar en los camerinos. Ahora hablamos.